sobre esta situación anunciada por las abuelas de Plaza de Mayo y vamos a saludar ahora a Claudia Domínguez Castro que es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y también nieta que logró restituir su identidad hace no mucho tiempo atrás ella fue la número 117, estamos en 131 y se estima que todavía quedan muchos, muchos más por restituir su identidad Claudia, gracias por brindarnos estos minutitos, un placer poder saludarla ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día Bien, nosotros nos alegramos cada vez que escuchamos este tipo de anuncios por parte de abuelas de Plaza de Mayo más allá de lo macabro detrás de cada una de esas historias siempre es bueno saber que en este caso un mendocino recuperó su identidad o sabe a partir de ahora quién es a usted en su momento le pasó algo similar y me imagino que las sensaciones son un poco encontradas ¿No? Cada vez que tenemos este tipo de noticias Y sí, en principio el nieto no vive acá en Mendoza sus papás son de Mendoza, son oriundos de Mendoza pero sí, son emociones bastante fuertes y hoy que ha transitado, o sea, he transitado un montón de años después se vive de otra manera, con la misma alegría pero digamos, es una alegría colectiva, sí, viendo el trabajo y el esfuerzo de muchas personas a lo largo de todos los años que empezaron siendo una, juntándose y ahora esta restitución es producto de políticas de Estado que han sido parte del trabajo y la lucha de las abuelas en especial y de las madres también buscando a sus hijos Claro, yo decía mendocino, en realidad bien lo marca usted el hijo de mendocinos que estudiaban filosofía y letras su papá era de San Carlos justamente y bueno, ya después conocemos un poco la historia a partir de lo que comentaron ayer y se animó a dar ese paso, ¿no? que tampoco debe ser fácil salir de la duda y tratar de ir a buscar claridad en esa situación Mira, en este caso, en particular el nieto 131 en realidad la convocatoria a realizarse el ADN llegó por una medida judicial hay varias formas de poder acercarse a la verdad algunas sí son presentaciones espontáneas en la cual algunas personas que dudan de su identidad se acercan a diferentes instituciones del país puede ser abuelas en Buenos Aires, algunas filiales y en el resto de las provincias hay nodos en el caso nuestro es el MED y algunas personas particularmente que colaboran con la lucha de las abuelas después está justamente la causa judicial que es aquellas personas que brindan información luego de mucho tiempo de investigación como bien decía ayer Estela pasaron muchos años desde que comenzaron las primeras denuncias y bueno, muchas veces no se puede dar de manera voluntaria con la persona a veces no se encuentra y a veces por ahí habiéndolo contactado no tiene intenciones de analizarse entonces bueno, todo eso lleva a que se comience un proceso judicial en el cual a vos te convocan judicialmente para que te presentes a hacerte el ADN pueden suceder dos cosas que lo hagas voluntariamente como en teoría es el caso del nieto 131 en mi caso fue similar o que no lo hagas y bueno, luego debe suceder otro proceso en el cual vos sí o sí vas a tener que presentarte a la justicia o se, digamos, tienen otras herramientas porque bueno, sos también la prueba de un delito y es necesario saber la verdad ya sea que el ADN dé positivo o que no dé positivo aunque parezca algo una verdad ya conocida es un delito o sea, lamentablemente esto es producto de un episodio de una época macabra tristísima de nuestra historia y estaba conformado en un delito algo que era sistemático que era el robo de bebés tal cual sí, eso digamos así como hubieron un montón de aberraciones el tema de la apropiación de bebés estuvo sistematizada y por eso también la manera o el proceder todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de los años es porque generalmente actuaban de la misma manera entonces bueno más allá de que en muchos de nuestros casos no se tiene información nuestros padres fueron desaparecidos porque desaparecidos porque nunca se encontró el cuerpo entonces esa es digamos la manera en que actualmente ellos continúan pero bueno el proceder frente a el manejo de los centros clandestinos de los lugares a los que trasladaban a las mujeres por lo general en muchos fue el mismo y en este caso se supone que puede haber sido al igual que tantos casos un traslado a la ESMA y la posibilidad de que de que Lucía haya tenido a su hijo en ese lugar pero bueno todo esto como te digo es producto a partir de ahora de un proceso judicial que se va a llevar a cabo y bueno ojalá más allá de las historias que todos tienen para contar de sus papás las abuelas por su parte por toda la historia que tienen de ellos en sus archivos pero más que nada la familia que imagino que los está esperando con toda la vida buscándolo así que bueno más allá de todo lo que ellos tengan para contar viene un proceso judicial en el cual ojalá ellos puedan también especialmente por él y por la familia tener muchas más verdades acerca de lo que sucedió y eso se da a lo largo de todos estos de estos años se ha ido dando por la colaboración de toda la gente que fue que fueron víctimas los testimonios de los juicios por eso es tan importante también que se llegue a partir de este momento que comience la otra etapa que es la judicial por la búsqueda de la verdad y la justicia Claudia buenos días primero te saludo ¿cómo estás? Buen día ¿han tomado contacto con él para ver cuál es su voluntad si tiene intenciones se me ocurre digo si tiene intenciones de venir a Mendoza para impregnarse de la historia de sus padres o si es un poco más reticente lo digo porque justamente venimos de un juicio donde la víctima donde la nieta recuperada por ahí tenía un lazo todavía sentimental con quienes terminaron siendo sus apropiadores mira no esto esto es esta noticia del ADN positivo y es toda la preservación de lo que él considere necesario y en el momento que considere necesario para avanzar sobre todo te digo desde entender lo que le está pasando porque en un día no se entiende probablemente lo que está entendiendo es de recuperar la historia que él tuvo y los lazos o los nexos de incoherencias que él puede haber tenido porque uno en el fondo busca toda la vida esa verdad nada más que con los miedos va y viene pero lo necesita entonces digo debe ser todavía como una cuestión muy personal que justamente las instituciones como abuelas como el med y todas las personas que colaboramos en esto se preserva hasta las últimas consecuencias lo único que ellos tienen la información en cuanto a la posibilidad de acompañarlo frente a lo que necesiten en este caso abuelas tiene las puertas abiertas para que cuando él necesite concurrir ya sea para saber más de su historia por necesidades ahora vienen otro montón de procesos son de documentación de bueno psicológicos tal vez yo no sé si él tiene su familia tiene hijos es una familia que restituye su identidad entonces abuelas tiene un montón de áreas y de personas que se han formado en base a la experiencia y al trabajo de años que está para contenerlo pero frente al requerimiento de él y respetando sus tiempos y sus procesos de la misma manera acá en conjunción con el trabajo de abuelas el MED también está preparado para recibir de esa manera a la familia que está acá en Mendoza siempre y cuando lo requiera para formar parte también de ese acompañamiento más cercano ¿es el cuarto o es el quinto nieto recuperado de mendocinos? no en realidad él no es de Mendoza tiene sus papás de Mendoza pero sí sería el cuarto que es fuerte Claudia esto uno por ahí lo dice cuando damos la noticia restituyen la identidad lo decimos así al pasar y por ahí la gente que nos mira del otro lado también lo toma así es una hermosa noticia pero voy al pasar pero a usted le pasó imagino que debe ser muy fuerte esto de saber por fin quién soy cómo cómo es que soy lo que soy de dónde viene toda esa historia mía cuál es mi vida de dónde vengo imagino si usted nos puede contar un poco de de aquel momento que a usted le tocó vivir que debe ser no sé una cosa les juro que yo no logro imaginarme lo que deben sentir ustedes cuando se encuentran con eso y bueno la verdad que las emociones son yo voy a hablar desde la mía pero son tan diferentes porque la historia que cada uno tiene es distinta es decir muchos de nosotros antes de restituir la identidad tenían algunos alguna vida en la cual no sabían en principio que no eran hijos biológicos de quienes los han criado en otro momento fueron los que los criaron quienes secuestraron y hasta mataron a sus padres otros como nosotros entendieron desde muy chicos que eran adoptados más allá de que la figura de adopción no era la legal era una apropiación pero bueno creo que todo eso hace que cuando uno llegue a esta instancia reciba la noticia de diferente manera en mi caso particular yo intenté esa búsqueda por entender que yo no era hija biológica de las personas que me criaron durante mucho tiempo de diferentes maneras y en distintas etapas de mi vida no logré nunca golpear las puertas en este caso del mes de Mendoza ni de abuelas pero sí tuve acercamientos por denuncias por empezar a informarme acerca de lugares para poder concurrir y bueno volvía como a la zona de confort porque era como muy duro entender de que quería o que tenía esa posibilidad y tenía como la historia de adopción amorosa que bueno que finalmente más allá de la crianza que tuve era una apropiación no era una adopción o sea había parte de la historia que no era la verdadera entonces bueno para mí el shock no fue enterarme no ser hija de sino el shock fue la manera en la que yo muchas veces pedí que me dijeran de alguna forma lo que no me decían o me cambiaban la historia y como una frustración y una desilusión y bueno lo empecé a transitar desde ese lugar más allá del shock de entender de que no había sido abandonada como había sido parte de la historia sino había sido buscada deseada y habían tenido una vida habían planificado una vida para mí entonces bueno fue como una reparación desde el dolor pero realmente para mí fue una necesidad y una sensación de amor incondicional y bueno y además de eso entender que estaba toda una familia por detrás buscándome que uno siente que en esto de la adopción uno es abandonado y el transformar ese concepto por el concepto de que a uno lo buscaron toda la vida lo esperaban con desde no sé zapatitos o desde un plato o sea que uno fue deseada y esperada y buscada durante años también a mí me recibe de otra manera desde otro lugar entonces bueno las historias de recibimiento son la mayoría iguales pero bueno el tránsito de uno frente a lo que vivió anteriormente y a lo que suma en ese momento es diferente lo que sí la necesidad de tener ese eslabón que es el primero que todo el mundo tiene como algo normal es necesario es reparador más allá de lo que suceda posteriormente o lo que la persona elija posteriormente entonces siento que esa verdad no podemos negársela a nadie en especial a nosotros que como adultos ya nos cuesta ir a decir bueno pero a qué voy a ir si ya tengo una vida imagino la cabeza de personas como que todavía no restituyen su identidad pero quienes tienen información tienen que darla porque luego esa persona agradece de alguna manera haber tenido ese primer eslabón que es parte de su historia sin esa parte de la historia nada es distinto o a uno lo completa uno entiende muchas cosas que tenía dentro y que hasta inconscientes en mi caso el hecho de ser nombrada el hecho de ponerle el mismo nombre que querían para mí a uno de mis hijos hay muchas razones por las cuales uno repara en esa restitución y qué fuerte el tema genético también porque Seba nos contaba más temprano que este nieto apareció ayer había estudiado Seba dijiste filosofía y letras encontrarse no sé si el dato es efectivamente así si ustedes lo tienen así que él estaba estudiando o estudió en su momento filosofía y letras y sus papás también digo la genética hace su parte y quizás hasta eso en algún momento a ustedes no sé en su caso particular les puede llamar la atención decir pero mira a mí me gusta esto de dónde me viene bueno hay de dónde de dónde viene eso hay una información genética hay una información emocional recuerden que nosotros estuvimos en el seno materno y en el seno materno escuchamos nos desearon hay muchas cosas que son inconscientes y que uno las entiende el caso de él cuando me llamaba la atención es común a otros casos que han estudiado lo mismo que han tenido afinidad por las mismas carreras y bueno uno también busca en este reencuentro con la identidad busca eso busca en principio identificarse verse igual a ya sea igual en alguna actitud igual en algún gesto igual en lo estético o en algún rasgo en alguna característica y bueno y creo que es lo que todos normalmente naturalizan y posteriormente diferencian pero pero eso es lo que es como un identificarse inicialmente para ser distinto posterior o para construir la propia historia eso es lo que no le tenemos que negar a nadie por eso es un derecho y por eso tenemos que brindar la información si es que la tenemos de alguna persona que no puede en la última consulta que le hago Claudia sus papás siguen desaparecidos ¿no? sí Claudia y también la última consulta de mi parte ¿tiene algún registro de otras mendocinas que estuvieron embarazadas cuando las desaparecieron para saber cuántos nietos resta buscar por lo menos aquí en la provincia? no tengo exactamente la cantidad pero pero creo que eran alrededor de siete casos acá en Mendoza y está en la página del MED Mendoza y en la página de Abuelas sale todo el listado de con nombre y apellido de los nietos en Argentina y también localizados si alguno tiene duda hoy de su identidad y le coincide la fecha y lo demás ¿qué tiene que hacer? en principio enviar un correo electrónico acá en Mendoza a medmendoza arroba yahoo.com.ar una vez que se conectan con el MED el MED toma contacto inmediatamente y transmite un número de teléfono para que el contacto sea más digamos más estrecho más personal y también hay mucho cuidado y mucha contención en todo lo que es el acompañamiento y si no en otros lugares del país muchas veces mandan el correo a Abuelas que es dudas arroba abuelas punto or punto a bien Claudia gracias por su testimonio y gracias por esta enorme tarea que realizan un placer charlar con usted y celebramos esta restitución de identidad del nieto 131 le mandamos un gran saludo muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego ahí